Amarse a uno mismo, usar ropa rosada y disfrutar de un buffet puede significar que la segunda persona pague solo 38 dólares taiwaneses. No todas las mujeres viven como Barbie, pero muchas tienen un poder de compra incomparable. Compran joyas de marca y bolsos con tarjetas de crédito. Según las encuestas, el 51% de las mujeres en el grupo de consumidores de tarjetas de crédito de alto nivel gastan un promedio de 6.487 dólares taiwaneses por transacción, casi 800 dólares taiwaneses más que los hombres. El amor propio no causa preocupaciones en el cerebro de las personas que lo practican. Los hoteles han captado esta tendencia, ofreciendo descuentos a mujeres que vistan de rosa y participen en las promociones de un buffet. Desde el 8 hasta el 31 de marzo pueden disfrutar de descuentos especiales. Además, se presentan postres con fresas, como tarta de frutas con macarrones rosas y crema catalana con fresas caramelizadas, así como platos principales con mariscos. Se ofrecen descuentos especiales en restaurantes de estilo cantonés y restaurantes de barbacoa, con el objetivo de que las mujeres se mimen más. Las ofertas no solo se limitan al Día Internacional de la Mujer, sino que se extienden hasta el final del mes de marzo, esperando que las reinas se amen a sí mismas durante más tiempo. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.